Sí, esto es un décimo segundo certamen de poesía gauchesca que organizamos con el programa Radial Foboneando. Está auspiciado por la gente de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Es un certamen donde solamente es de poesía gauchesca, costumbilista y tradicionalista, que se escribe en décima. Como mínimo son tres décimas o máximo seis décimas o 60 versos. Deben estar firmados con seudónimo. La temática es gauchesca, indigenista, patriótica. Pueden participar cualquier persona que se escriba lo que es en décimas, asonantes o consonantes y firmarlos con seudónimo. Están las dos modalidades, lo pueden hacer a través del correo, el clásico correo con uno original y tres copias. En un sobre aparte los datos personales de la persona, donde van a figurar el DNI, nombre, apellido, número de teléfono. Y en ese sobre aparte lo envían por correo al domicilio que es Juárez. 9.57, que es mi domicilio. O la modalidad que es por correo electrónico o por internet, vamos a decir así. Enviarlo al correo electrónico que es el mío, que es cgallard27.com en la modalidad de Word. En uno, un archivo de Word iría a la poesía. Y en otro archivo de Word sería el nombre de la persona y el seudónimo. Con absolutas reservas, yo me hago cargo de lo que es armar la carpeta y de ponerle el seudónimo que pone la persona, ¿no es cierto? Eso tienen tiempo de enviar sus trabajos hasta el 20 de agosto de este año 2021. Como siempre, la inscripción es gratuita, no se cobra ningún arancel. Tienen tiempo hasta el 20 de agosto, como decíamos, de este año para enviarlo. Como decíamos, por correo se va a tomar el matasello del correo. Y si es por correo electrónico, nosotros a través de recibirlo, ya le vamos a dar la confirmación que se recibió para que se queden tranquilos. Pero ya volvemos a decir, es un año medio atípico, porque a veces la gente está más acostumbrada en quizás enviarlo por correo. Bueno, ahora hemos implementado la modalidad por correo electrónico. La entrega de premios está programada para el segundo domingo de septiembre. El primer premio es plaqueta y diploma. El segundo premio es plaqueta y diploma. El tercer premio es un mate y diploma de participación y menciones especiales. Por lo general damos dos, pero por ahí el jurado considera que ahí se puede dar alguna otra mención y se queda con la consideración del jurado. La entrega de premio, como decíamos, sería el segundo domingo de septiembre, pero bueno, veremos cómo está este tema de la pandemia. Pero igualmente lo hacemos en una reunión nativa, tradicionalista, donde compartimos con los integrantes del jurado, con la gente de la asociación, hacemos la entrega de premio. Recordarles que es libre y gratuito, no tiene ningún costo, así que invitamos a todos los escritores, costumbristas y tradicionalistas a participar. Ya les digo, es en décima, consonante o asonante, con mínimo de 30, de tres décimas o máximo de seis décimas. ¿Esta poesía se va a reflejar en algún lado? ¿Tienen pensado exponerla en algún lugar? ¿Compartirla en la radio? Por lo general, cuando se hace la jura, se da a conocer a veces el primero, el segundo, el tercer premio, depende a veces de los medios o de la gente que lo considere. Por lo general, siempre es el primer premio que se da a conocer. Nosotros, previamente, cuando vamos a entregar los premios, previamente informamos a los ganadores y después vamos a difundir las poesías ganadoras. Pero por lo general, lo damos a conocer unos días previos a la entrega de premios, la poesía ganadora, y si algún medio está interesado en saber cuál es, la damos y la publicamos, no hay problema. Lo pueden hacer a través del correo común, enviar sus trabajos, uno original y tres copias, firmados con pseudónimo, a la calle Juárez, en 957, aquí en la ciudad de Cañuelas. Eso es por sistema escrito, vamos a decir así. Y a través del correo electrónico, lo pueden hacer a través del correo cgallardo7, el número 7, arroba hotmail.com, ahí enviar en el archivo de Word la poesía y por otro lado los datos personales. Y tienen tiempo hasta el 20 de agosto de corriente de año para enviar los trabajos.